¡Hola! ¿Cómo están, comadritas y compadritos? Yo soy Chiaika y me da mucho gusto volver a saludarlos otra vez a través de esta cámara. ¡Hola! Bueno, pues seguimos en lunes. Para mí sigue siendo lunes y ahora les voy a mostrar mi rutina de tarde. Ya ayer les mostré la rutina de mañana, hoy les voy a mostrar la rutina de tarde. Son las 2 de la tarde. Ya recogí mi cocina. Ya nada más me falta limpiarla porque está sucia y salpicada en los gabinetes. Pero ya lavé los trastes, aún me faltan unos poquitos ahí y también tengo planeado lavar la estufa. Al día de ayer, domingo, pues ya estuve lo que es barriendo y trapeando el piso. Entonces, este está limpio. Toda la casa ya está limpia, ya está aspirada y trapeada. Ya nada más le doy una barrida rápidamente porque diario se hace polvo. Entonces, eso ya lo estoy haciendo ahorita. Miren, ya estoy. Ya le di su barrida. Aquí, pues ya, en la rutina de mañana que les enseñé ayer, pues ya había yo hecho las camas. Ya las tengo hechas. Miren, esta ya está un poco desconchinflada porque a mi hija le gusta ahí rodarse sus revolcadas en las camas. Y pues mi hijo está aquí haciendo su tarea, ¿verdad, hijo? ¡Saluda, papi! ¡Saluda, mamá! ¡Tengo un idiota! Tiene su uniforme que le dieron para la foto, para la evidencia. Entonces, pues el comedor igual ya está limpio, ya está recogido. Al igual que la sala, ya nada más anda por ahí mi pequeña, que con ella todavía me falta trabajar. Y vamos a hacer la carta para Santa Claus o para Reyes Magos. Pero pues ahorita estoy contra el tiempo porque miren, ya son 2.30 y quiero terminar de lavar la estufa. La quiero lavar de una vez y terminar de lavar esos trastes y limpiar la cocina totalmente. Y después de eso, pues voy a ir por mi esposo al trabajo porque vamos a pasar a comprar unas cositas para una pintura. Vamos a comprar una pintura en aerosol H. Drago y otras cositas para el nuevo proyecto de mi esposo. No se olviden de visitar su canal. Ya terminó la puerta de granero, pero ahorita está trabajando en otro proyectito que le encargo Santa Claus para la pequeña. Pórtese bien para que Santa Claus le traiga lo que pidió. Está enojada. Está enojada porque la regañé. Ah, no, está triste. Sí la regañé porque pues no deja trabajar a su hermano, le jale el cabello. Y le digo, usted señorita váyase para allá y cuando sea su turno se mete a la recama. Pero ella no quiere dejar trabajar a su hermano. Y bueno, pues que comience la rutina de tarde. ¡Ánimo, motívense! ¡Suscríbete! 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 Yo no tengo un cepillito especial para lavar los popotes, así que lo que yo hago es dejarle caer gotitas de jabón con cloro y pues con una aguja para tejer que ya le doble un poquito la punta con ese detalle todo alrededor al popote y pues la verdad es que sí queda súper limpio, y es súper rápida limpiar los popotes de esta manera miren, está así de sucio y miren cómo va a quedar pues ya voy de salida ya nos vamos a por el flaco y vamos a Chedraui, entonces está haciendo un poco de aire, pero hace calor en realidad, solo es el aire y bueno, pues ya, el viento más bien, ¿no? ¿cuál aire el viento? y pues bueno, ya nos vamos voy a esperar el transporte, porque no me voy a ir caminando se me hizo tarde así que vámonos y ahorita nos vemos calle, que por mi flaco aquí hace trabajo bueno, pues ya estamos aquí ya nada más cosa de esperar a que salga se me olvidó ponerme crema en las manos antes de salir de la casa y miren tengo callosidades ya vieron como me salen ya se me las traigo bien maltratadas ahorita y bien resecas las manos ay Dios, qué vergüenza voy a decir ahora esta seño miren mis mis callosidades que se me hacen en este ya se me está curando una igual ya estoy con mi flaco oye, pues estábamos viendo que hay unos tapetes bien bonitos y vamos a preguntar cuánto cuestan ¿verdad? sí a lo mejor no nos alcance pero hay que preguntar no se pierde nada pues ya vamos para ahorrera ahorita vamos a entrar y vamos a a comprar una pintura en spray en aerosol color doradita esperamos que sí encontremos para para el proyecto del flaco ¿cuál es tu proyecto? una cocinita una cocinita una cocinita de juguete así que pues ya llegamos y pues acompáñenos ya salimos de ahorrera y ahorita lo único que compramos fue la pintura en aerosol está en 52 pesos la color aluminio o color plata es color aluminio no es color plata ¿verdad? ajá porque imagino que la plateada sería brillosa entonces esta es color aluminio y había color oro y color cobre pero esas estaban más caras la cobre estaba en 68 y la oro en 65 entonces nos decidimos por la de color aluminio ¿verdad? también compramos una canastita de fresa pero había dos marcas una que decía 59 y otra 48 50 entonces ahí estábamos reclamando nuestros 10 pesos estábamos reclamando 10 pesos porque pues resulta que la chava no pasa el código de barras en el escáner sino que sale 59 ahí en la maquinita le digo pero es que esa marca decía ahí que cuesta 48 50 la otra marca si era de 50 y no incluso lo checamos en el checador y dice la muchacha dice no pero nosotros no no pasamos el código de barras lo pasamos todo parejo con el con un código una clave que tiene y le digo ah pero pues entonces le deberían de quitar el código de barras porque pues yo lo chequé el precio y en la pues en las maquinitas en el checador dice 48 50 y pues ahí estamos peleando por nuestros 10 pesos y pues sí si no la paso por 48 50 la escaneó y dice ah sí es cierto cuando la escanea sale 48 50 y pues que tiene había una de 59 pero es otra marca y esta marca estaba más económica pues son 10 pesos pero pues ahorita que andan 10 pesos son 10 pesos son 10 pesos amigos comadritos yo los quise rescatar ¿verdad? sí y este y bueno este ¿cómo se llama? pues ya ahorita llevamos para la casita ah y también compramos unas canastitas para la cocinita hay unas canastitas organizadoras pero para mí me parecieron bien simpáticas para ponérselas a la cocinita de juguete así que pues ya ahorita nos vemos en la casa porque hay mucho ruido ni me han de escuchar ¿verdad? adiós pues ya llegamos y ya son las 5 de la tarde y pues ya ahorita ya vamos a comer mi esposo va a seguir con su proyecto y pues ya bueno hasta aquí corto este clip ya llegamos las este las alfombras estaban en 950 y pues ya estas son las fresas que trajimos la pintura que trajimos y pues lo demás ya no se los muestro porque llegando llegando lo escondimos porque ya sabrán entonces este pues continuamos los frijolitos ya los tengo aquí hirviendo y pues ya nada más freír tortillas y pues este ya está listo para comer bueno comadritas compadritos se acabó se acabó se acabó el día y pues lo único que no completé de mi lista fue el baño así que lo voy a dejar para mañana mañana vamos a hacer esa limpieza profunda y pues bueno pues buenas noches aquí ya está oscurito no tengo foco ahí arriba ya se me fundió nada más tengo el foco de mi lámpara y pues mi esposo ya se va a meter a bañar yo igual ya me voy a meter a bañar y también los chamaquitos y pues ya a hacer la meme hay que hacer la meme hay que descansar los ojitos los ojitos a cerrar y bueno pues nos vemos mañana que descansen hasta mañana y Gracias por ver el video.